El siguiente es un claro ejemplo de que cuando la comunidad trabaja en equipo se pueden conseguir grandes resultados. En Cali, un grupo de vecinos se unió para velar por el embellecimiento y el cuidado de un sendero ubicado al interior de su barrio. Habitantes del barrio Santa Fe, ubicado en la comuna 8 de Cali, se unieron y crearon un grupo denominado Sendero del Bosque, con el fin de conservar un pequeño pulmón verde dentro de su sector. Este sendero era un basurero, era un sector, solo basuras, solo desechos, no teníamos luz y no teníamos ningún árbol sembrado aquí, lo que generaba como poco de consumo de drogas y mucho peligro de robos. Gracias al trabajo en equipo, hoy los residentes del barrio gozan de un espacio al aire libre en donde pueden realizar distintas actividades. Las familias, los niños, los abuelos, venimos y disfrutamos este sendero con luz, con arborización, con flores y con un ambiente mucho más sano. Hemos realizado muchas actividades, dentro de las actividades hemos jornadas de limpieza con la ayuda de la policía y ayuda de la comunidad, sembrar árboles o plantas ornamentales en nuestro sendero con la ayuda del DACMA. Recientemente el DACMA les dio una capacitación a los habitantes del sector en la que abordaron temas alusivos a la COP16 y en donde también hablaron sobre la importancia de la correcta disposición de residuos sólidos.